Maestro, ¿cómo es la historia que un día usted se separó de Emilianito y él se fue con Oñate? ¿Eso sí pasó? Sí, señora. Estábamos en una fiesta del 20 de enero en Cincelejo y en unos conciertos del 20, que era la fiesta tan importante de que siguen siendo en Cincelejo. Entonces, ¿eso hace qué? Eso hace 30 años. 30 años o 37 años, el conjunto de Ursuleta ya estaba muy fuerte y, por supuesto, mi compadre Jorge, muy fuerte. Todavía mi compadre Jomedes día no estaba fuerte, estaba apenas creciendo. Porque mi compadre y yo llevamos 11 años a mi compadre Jomedes, él todavía no había aparecido, o apenas estaba subiendo, subiendo. Entonces, mi compadre Emiliano y yo tuvimos una discusión, pero discusión boba, porque mi compadre Emiliano no me quería pagar una plata que me debía, de unos viejos. Entonces, una discusión boba me dijo, compadre Emiliano, me dijo, bueno, yo me voy y no toco más. Y terminamos la... Me tocó terminar la caseta con Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez, que también estaban ese día en el espectáculo, y Calixto, que en paz descanse, y Alfredo subieron, y me dieron la mano. Y el compadre se devolvió en un bus guapo para bailar. Entonces, dije, bueno, te friega, porque yo no me voy. Yo no tocamos más juntos. Llamé a Colacho Mendoza, que hicimos el conjunto con Colacho Mendoza. Mi compadre Emiliano, ni corto, ni perezoso, tenía que ser. De tanto, mi compadre Jorge, ya pues, en su momento grande, le echó mano a mi compadre Jorge, se lo quitó a los hermanos López, e hicieron ese gran conjunto. Ellos grabaron con un play extraordinario. Y yo grabé con Colacho Mendoza. Pero, por supuesto, que la sangre llama. La sangre llama, y dos años más tarde, mi compadre Emiliano y yo, somos unos hermanos que nos adoramos, que nos readoramos, que nos queremos, que nos hacemos mucha falta, que somos muy conjugados. Entonces, a los dos años, ni él y yo aguantamos. Un día nos encontramos en un escenario en Bogotá, en Medellín, por allá. Mi compadre se me fue encima en llanto, lloramos y dijo, compadre, Jorge, que busque, busca tu charco, babilla, dijo mi compadre. Jorge, que se vaya para su puesto, y yo me vengo para mí. O cada quien que busque su charco, babilla. Y así fue. Él se fue para sus hermanos López, y yo me vine para mi compadre Emiliano. Así, esas son las historias hermosas que tenemos en la vida. Y es cierto que Jorge Oñate era súper competitivo, que le gustaba la competencia y tal. Vea, en ese sentido, era peligroso, mi compadre. Él era, él era, él era, él era bastante polémico, era, en ese sentido, era muy celoso, celoso, como es humanamente, en el deporte, en todas las actividades de la vida, en todo, cada quien, pues, trata de, de, de superarse, de hacer las cosas mejor que el otro. Él era bastante celoso, a veces tenía cierta, a veces se les pasaba la mano un poquito en el escenario. Pero yo, por ejemplo, nunca caí en esa trampa. Yo no caí en esa trampa, porque yo estoy a montar los caballos herreros. Y él siempre los manejé de una manera tan cariñosa, y por eso él me quiso tanto, porque yo sí le, lo entendí, y él me entendía. Pero es una cuestión normal, normal, que eso, suele, Vicky, ocurrir en todo, en, en, en todos los gremios, en la política, como le dije, en todas las actividades. Él era bastante cosquilloso, cosquilloso. Pero, pero la gente lo quiso mucho, con su modo de ser, porque la gente miraba, más que todo, sus condiciones de, de músico. ¿Y qué cosas le llegó a hacer en el escenario que usted se acuerde? De eso que usted dice que era peligroso en la competencia. No, eso imagínese. Duramos en los escenarios, a ver, duramos en los escenarios 40 años, sí, Padeo, sí, 40 y pico años, no, casi 50 años, 40 y más años en los escenarios. Y cuando llegábamos a los escenarios, antes, Vicky, los músicos subían al escenario, nadie quería comenzar el, el espectáculo. Uno era una pelotera, porque cada músico quería que lo dejaran de último, a esperar que la caseta estuviera llena, la caseta, porque la, a la prima noche, al comienzo de los espectáculos, generalmente estaban, las casetas que se llamaban, estaban vacías, y a uno no le convenía tocarle a las, a las vacas y a las mesas, sino que ver al músico, lo estimule y lo engrandece, son los aplausos de la gente. Ese es el estímulo, ese es el energético del músico. Entonces, nos peleábamos eso, y entonces yo me iba, yo llegaba a Jorge, ¿sabes qué hacía? Y mi compadre era fregado. Llegaba, los espectáculos comenzaban a las nueve de la noche hasta las tres de la mañana. Eran cinco, cinco tandas, que se llamaban, no como ahora, que es un concierto de cuatro canciones y hasta luego Medellín, ¿no? Antes eran cinco salidas en la noche que le tocaba el músico. Entonces, mi compadre fue tan avispado que llegaba y se presentaba a medianoche. Ya, entonces me tocaba subirme a mí, pero yo me le quitaba. Había ocasiones que lo mismo hacía el binomio de oro, Alfredo Gutiérrez, los corraleros que cansábamos de alternar con ellos, cualquiera de los artistas que estuvieran en el escenario alternando. Entonces, se pelean y optábamos por llegar tarde para que se subiera a otro. Pero con lo demás, y ese era su estilo, ¿no? Él era, en eso, en eso fue campeón para subirse tarde al escenario. Mientras que ahora nos peleamos en comenzar los espectáculos, porque ahora las volanterías están vendidas. Los escenarios ya están realizados. Eso no es esperando que el público ingrese, no. Ya los espectáculos de ahora, cuando se van a hacer, están vendidos con mucha anterioridad. De manera que, no, y tantas anécdotas, tiquitantos y tantos recuerdos que yo tengo de mi compadre, pero hermosos. Como lo tengo de todos los artistas, con mi compadre Diomedes, con Rafael Orozco y el binomio, con Alfredo, con todo, con Beto Zabaleta. ¿Y usted como cantante prefería a Jorge Oñate o a Diomedes? ¿A quién prefiere? Vea, si usted me pone una romana, una balanza, yo, caramba, ahí si me la puso dura, apreciar a Vicky, porque a ambos los tengo profundo respeto. Lo que le faltaba al uno, le sobraba al otro. De manera que, ahí sí, Diomedes es un hombre, pues, incalculablemente grande y sigue siendo grande. Mi compadre Jorge, muy grande. De manera que, para mí, pues, eran dos pesos pesados. Dos pesos pesados, ambos. o a lo mejor yo tendré en el fondo de mi corazón alguno preferido, pero eso no se lo voy a decir. No me lo va a decir. No, no, yo lo quedé a ambos, ambos. Oye, ¿y cuál era el más churro de los tres? Perdón. ¿El más churro de los tres? ¿El más duro de los tres? El más churro, 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 buen mozo. Ah, bueno, yo considero que yo que sí lo siento. Es que mire, a mi edad todavía, 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 todavía hago cosquillas. ¿De verdad? Sí, señora. Oiga, y era muy enamorado, Jorge Oñate. Cuéntenos sobre eso, sobre el tema de los amores. la época de la juventud, la cosa, sobre todo que el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. En los escenarios, la cuestión, la simpatía de la gente, las muchachas, bonitas, una cosa fregada, eso, eso es inevitable, los noviecitas, él también tuvo sus noviecitas, pero, por supuesto, siempre respetando su hogar, un hogar muy querido de mi prima Nancy, un hogar bien llevado, él fue muy respetuoso y conservó siempre su hogar. Todos brincamos, y saltamos y caemos en el mismo puesto. Ajá, sinvergüenzas, entonces. Sinvergüenzas, le digo. Un poquito, pero ya, pues, los años, aquí están, bueno, ya uno, pues, las cosas las mira sin, por supuesto, sin tampoco ser uno egoísta con el cariño de las muchachas, no, no se puede perder la simpatía por las mujeres, que es lo más bello, eso nace y eso es una cuestión que la lleva a uno, pues, la lleva a uno muy en el alma. Eso después lo discutimos, maestro Poncho. Eso después lo que. Oígame, para ir terminando, una pregunta, usted, Poncho Zuleta, ¿le tiene miedo a la muerte? Mire, sinceramente, a ver, no hay persona en el universo, salvo aquellos que se suicidan por qué circunstancia que los llevan, no hay quien no le teme a la muerte, todo ser humano le teme a la muerte, lo cual es una realidad. Yo no quiero morirme, por supuesto que no quisiera morirme, me tengo que morir, pero en mi caso, yo sé que voy a vivir muchos años más, voy a vivir muchos años más, primero, porque el folclor me necesita, segundo, porque todavía estoy en buenas condiciones físicas y tengo una, agrupación bien consolidada de músicos profesionales que necesitan, el folclor me va a necesitar mucho, porque ahora me va a tocar, Vicky, cantar por Jorge y cantar por mí, ahora tengo doble compromiso. De manera que, regresando a su pregunta de la muerte, le tengo un poquito de temor, no quiero morirme, pero inexorablemente me tengo que morir. ¿Y cómo se la imagina? me la imagino, me la imagino, me la imagino, me la imagino que eso, yo, con el favor de Dios, voy a morir en paz, no voy a sentir la muerte, no voy a tener, cualquier momento, Dios me va a recoger un paro cardíaco, cualquier cosa me puede ceder y le pido a Dios que me dé una muerte, pues, una muerte, pues, sin tantas, sin tantas molestias, sin tanto sufrimiento, porque eso es muy duro. Entonces, yo sé que voy a morir tranquilamente, máxime, en paz con Dios, siendo pecador como todo ser humano, pero en paz con Dios, en paz con el folclor, en paz con mis amigos, en paz con mi familia, con todo lo que me rodea. ¿Le gustó que Jorge Oñate se metiera a la política? Mire, yo nunca he compartido esa cuestión, ¿por qué? Porque lo, pero por supuesto que es respetable cualquier decisión, cualquier de las personas es respetable, esa era su inquietud, tenía vocación, yo también he tenido vocación para la política, o tengo, me gusta la política, inclusive hice mis años de derecho, la política es el hermosa, pero a mi modo de ver, con el respeto de los artistas que han incursionado en política, el artista no debe participar en política, ¿por qué? Porque uno participando en política, Vicky, resiente un sector, hay un sector que lo aplaude, hay otro sector que rechaza eso porque la gente quiere a su música, él pues, fue tan polifacético, que él fue de vocación de político y de futbolista, mi compadre, muchacho, un gran, un buen jugador de fútbol, estuve en las puertas de los equipos nacionales, de manera que él incursionó en su política y él era muy polifacético, mi compadre se metía, se metía por las cuatro esquinas. ¿Le gustaba el traguito, era necio? ¿Sabe que conmigo, conmigo, en su época parrandeábamos bastantico, pero no fue desordenado, ¿para qué? Porque no fue desordenado, no era, no era de esos tomadores empedernivos, no, para nada, claro, cuando se ponía a tomar, de verdad, era cosa seria, y cuando decía vamos a parrandear con padres, yo le tenía miedo, pero, pero... ¿Le tenía miedo porque eran muchos días o por qué? Señora, ¿eran muchos días, parrandeaban muchos días seguidos o qué? En esa época eso lo generaba el hecho de que tocábamos mucho y que había, ya eso se ha mermado porque uno ya va haciendo escogencias de las presentaciones, pero momentos en que tocábamos cualquier cantidad de conciertos hacíamos mensualmente, nacionales, internacionales, en Europa, en los Estados Unidos, en todo el continente americano, nosotros tocábamos mucho, aquí a nivel nacional llegábamos a durar a veces diez días, diez días seguidos de concierto en concierto, por fortuna tuvimos fuerza para aguantar tanta cosa, yo inclusive todavía aguanto, pero entonces eso obedece que los amigos, tantos amigos, las invitaciones y a veces también porque ya uno con cansancio, un artista que tenga cinco o seis noches sin dormir cantando para calentar la garganta, para animarse, se toma su trazo, pero por supuesto sin estarimitarse, sin salirse de los parámetros, ahí como. Y déjeme que tenga una curiosidad, imagino que en ese ambiente también llegan las drogas y en esas épocas de ustedes de mucho furor, de pronto la marihuana, esas cosas, ¿sí le pasó? ¿Sabe que nosotros fuimos cuidadosos y con padres Jorge y yo al olpar, al olpar, cuestiones de drogas pues no hemos sido santos, pero no, fuimos en eso muy, muy cuidadosos, fuimos muy cuidadosos y a él también se lo puedo garantizar, fuimos cuidadosos, traguitos y mucho traguito, pero a pesar de que las circunstancias a veces a los amigos la cuestión que el artista que se descuida por supuesto que se lo lleva el diablo, pero no, nosotros no nos dejamos, no caímos en esa trampa. Oiga, y el tema, hay una cosa que vale la pena conversar, ¿conversó usted en ese tiempo cuando Jorge Oñate estaba enfrentando algún proceso judicial que lo tenía muy mortificado se arrastró? Para mí, mi compadre fue un hombre sano, un hombre sano de buen comportamiento, yo sinceramente estuve solidario con él, a todas las estuve muy solidario con él, la justicia pues haría lo que tuvo que hacer, ¿no? Para cerrar, le menciono algunas canciones y usted me canta un pedacito, ¿le parece maestro hacemos ese trato para cerrar? Sí señora. ¿Qué tal mi hermano y yo? Para usted como yo, Guto, y para todos los amigos que hasta ahora pues ven este espacio, esta es una canción de mi hermano Emiliano que es una canción pues inolvidable, diría yo. Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un sol, se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón, pero el tiempo me cortó todavía y ya llegó el momento para poder cantar con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar. Ay, como yo costo. No, qué belleza. Oiga, así fue mi querer, que esa es la mía. Muere lentamente, muere un querer, amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Como jacica del árbol que cae en verano, humillado por la brisa se ven rodar, de igual manera es que he dado yo, rodando solo con mi cantar. Y solo una última, gotitas de dolor. Te vas a quedar con las ganas, esta es la canción que le gusta a un gran amigo mío, grande en la política, pero no voy a decir su nombre. Vas a quedar con las ganas de verte llorando la hermosa de tu amor. Ese gusto no te lo voy a dar ni a ti ni a nadie. Nunca vayas a pensar que las coroquedillas aquí en mis ojos son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. No, maestro, usted cómo hace para cuidar esa voz. Y eso que me ponió de cuidado. Ah, ya me imagino. No, pues, gracias a Dios, Vicky, yo he sido fuerte en mi garganta, nunca he tenido problemas, gracias a Dios, todavía aguanto cargas y pasajeros. Eso estoy segura. ¿Cómo estaba en esa materia el maestro Jorge Oñate? ¿Estaba cantando bien? ¿Ya tenía algún desgaste? Mi compadre en los últimos años producto de una afección como todo, todo se va debilitado, todo. Entonces, él tuvo un problema de un problema de colo. El colo tiene, yo no soy médico, pero entiendo que el colo genera unos reflujos, que sea reflujo, esos reflujos del colo, los médicos me excusen que me metan en esta materia. Ese ese reflujo, eso es como ácido de batería, eso afecta mucho a las cuerdas bucales. Yo hablaba como era al respecto, a pesar de que no era cuidadoso, entonces, en los últimos años hay un poquito de afectado, pero, pero, de que siguió siendo cantante hasta el final, hasta el final. Yo, pues, por fortuna, todavía dándole con cariño, con voluntad, con brío. Entonces, no sabe no sabe de verdad, Vicky, lo agradecido de usted por este momento, porque yo estaba muy inquieto por decir a la opinión nacional cuánto quiero, Jorge, que la gente no lo duda y que no tuve en su despedida por la circunstancia de estar, pues, en esta, en esta, en esta circunstancia también de mi brazo cooperado de un reemplazo que me hicieron, pero me estoy recuperando lo más de bien y ya vamos a comenzar dentro de poco, vamos a estar en los escenarios de nuevo. Bueno, pues, eso es lo que le deseo, simplemente cerremos diciéndole lo que quiera a Jorge Oñate que donde esté lo va a escuchar seguramente. Por supuesto, yo, desde sus partidas, rezo mucho, yo soy un hombre de Dios, me acuesto con Dios y amanezco con Dios. A mi compadre rogué mucho a Dios por su salud, donde está todo, a cada instante lo recuerdo. He llorado mucho, sigo llorando, lo voy a llorar, lo sigo queriendo, valorando sus enseñanzas hermosas y le pido a mi compadre Jorge que los que le quedó en la garganta que me lo mande a mí para no fallecer musicalmente. Y que no se acuerde de usted por estos tiempos. Claro que sí. Él no me va a olvidar ni yo lo voy a olvidar a él. Pero que no lo llame para allá todavía. Yo, yo que no, él no me llama todavía porque él sabe que yo le hago falta al folclor y que yo tengo que llenar ese vacío. Es un vacío muy grande, un hueco muy grande que queda en la música vallenata. Como le decía antes, querida amiga, el folclor que hoy está rodeado de grandes, de excelentes, de talentosos muchachos, pero de un vallenato de tradición, como el de Jorge, como el de Diomedes, no es fácil. Esta nueva generación, uno, no hay cuestiones de egoísmo ni de celos. Uno desearía que el folclor no se profanara, que no se regenerara, que no se vulgarizara, que el vallenato siguiera siendo el vallenato de tradición poética, poética. Uno comprende que los cambios generacionales, pero no queremos que el vallenato que cambie su rumbo porque el vallenato se hizo famoso en todas partes fue precisamente por su poesía, querida Vicky. De manera que... Lo que dicen los que conocen de vallenato es que solo queda Poncho Zuleta. Bueno, en ese, sinceramente, en ese sentido de conservar la tradición vallenata, mire, la opinión nacional, el mundo vallenato siempre consideró y así está, pues, amado así en las... Es un reconocimiento de los medios de comunicación, del mismo folclor. Nos ubicaron a tres cantantes desde que salimos al aire, a mi compadre Jomedes, mi compadre Jorge y a Poncho Zuleta. La gente consideró porque, a ver, sin ser prepotente, yo diría que nosotros tres no nos salimos ni un minuto de la línea ortodoxa del vallenato. Nunca nos salimos de ese contexto musical. Siempre fuimos conservadores. Ahora, porque lo llevamos en el alma, es que, si usted me pone a cantar a mí una canción nueva ola, no es falta de cariño, es que no doy para cantársela. ¿Por qué? Porque esa letra yo no la entiendo. Yo entiendo son los cantos esos que compuso mi papá, mi padrino Nescarona, papá de cáncer, de androía, Alejo, Gustavo Gutiérrez, Adolfo Pacheco y toda esa tropa hermosa. Entonces, es una manera de nosotros conservar ese estilo, ese estilo tradicional, que lo hacía con tanto profesionalismo de Humede, mi compadre Jorge, y modestia aparte, este servidor, de conservar una línea de conducta musical ahí, invariable. Nosotros nacimos con ese estilo y nos morimos con ese estilo de un vallenato de tradición. Ojalá surjan. Hay cantantes extraordinarios, por supuesto, como mi querido Beto Zavareta, Iván Villazón, Silvio Brito y muchos más, por supuesto, que son grandes intérpretes del vallenato, que admiramos, que queremos. Ellos pues me ayudarán en adelante a seguir echándonos al hombro el folclore. ¿Es cierto que se peleaban por las canciones de los compositores con Oñate o no? Sí, mi compadre ahí era terrible. El que se despedara le picaba alante. ¿Ah, sí? ¿Qué canción le quitó? Que usted se acuerde. Él me quitó varias canciones porque yo preparaba mi compadre era un gavilán, para rescatar una canción, para conseguir una canción. Él sabía que Gustavo Gutiérrez, que Alejo Durán, que cualquier compositor de la época o actuales, que Rafael Majarrete, que Roberto Calderón, que Sergio Moya, una obra musical. Cuando uno quería ir a buscar la obra, ya mi compadre la tenía en el bolsillo hace rato. Una vez, grabé una obra hace como 35 años, se llama Rosa Jardinera, una canción bella, bella, de un pariente mío, 19 de la Guajira. Esa obra es linda, yo me vine y grabé la obra musical. No sé por qué la CBS se demoró en lanzar el onplay. Mi compadre Jorge estaba peleándose la salida de su disco. Se vino a Bogotá calladito y me graba Rosa Jardinera. Por cierto, extraordinaria como va a ser. Miércoles, cuando yo voy a sacar mi onplay, me dice la CBS, oiga maestro, oiga Poncho, oiga Poncho, pero sacan yo la grabó Jorge. ¿Cómo que si yo la grabé también? Tú no sabes, tú no eres directivo, ¿cómo no vas a ver que yo la grabé? Jorge dijo aquí que él tenía un poder del autor. Yo era muchacho, no le pedí poder y él le pidió poder y me ganó la pelea. No, no, ¿cómo dice esa persona? Muchas obras, muchas obras. Además, no solamente Jorge, todos los cantantes, todos los artistas de todos los géneros y no solamente en el vallenato y que en todos los géneros el artista se pelea, se pelea por conseguir las mejores canciones para sobresalir. ¿Cómo dice esa rosa jardinera para ver si terminamos sola esta entrevista que está tan buena que no queremos irnos? ¿Sabe qué me cogió Ferebas? Mucha razón, tienes rosa jardinera. Ay, qué pena. No, no, no. Hay grandes cosas que se lloran en la vida. A mí en la vida me ha tocado que pasarla. Porque entonces, mira, esa rosita que la lleva aquí en el alma. Hay un bebé fue pajé el hombrito que me da mi tierra. Hay un bebé fue pajé el que era rosa jardinera. Algo así. Me excusa que no me doy. Me deja entonada, maestro. Quiero simplemente que me muestre el mar porque usted está ahí en Cartagena, delicioso, al pie del mar. Por supuesto. Muéstrame el mar y nos despedimos. Ahí está. El mar de Cartagena a esta hora en medio de la entrevista con el maestro Poncho Zuleta. Un abrazo. Chao, maestro. Vicky, muchas gracias, Vicky. Un beso grande que yo me la bendiga, que le dé salud para que siga dándole glorias al periodismo. Usted es lo más grande que tiene el periodismo nacional. Un abrazo grande. Gracias por esta oportunidad. Bendiciones y recupérese. Chao, maestro.